Hey yo, es el kiatra, ACK locos, yeah Ya llegó de nuevo la ACK, la clica que si quiere te puede dar el final Pero no, yo no soy así carnal, recuerda que si haces mal, pues mal te va Aquí en la Ramón todos somos familia, oye cabrón porque no tienes envidia No hago mención de tu puta desidia, solo quieren atención y la quieren todo el día No se la dan ni sus padres, así que por el que atrabas y chidas a tu madre Oye rapero, ya se te hizo tarde, contra Gerardo Bastardo, no hago un alarde Nah, tengo toda la receta, al contrario de ti, demuestro niñas completas Neta, que les vuelo la maceta, si saco la biblioteca con receta Checa, todo mi estilo ginsano, que suelto con mi carnalito Brian el enano Fecas, los agarramos a su papo, los chaparros son más grandes Ya llegó de nuevo la ACK, la clica que si quiere te puede dar el final Pero no, yo no soy así carnal, recuerda que si haces mal, pues mal te va Ya llegó de nuevo la ACK, la clica que si quiere te puede dar el final Pero no, yo no soy así carnal, recuerda que si haces mal, pues mal te va Que tran sacrisma, andamos en las mismas, aguantando una tormenta Sentimos que son yo business, nos levantamos, generamos sonrisas Y en la mente de la gente ya dibujamos un prisma espiritual Todo bien y nada mal, nunca me preocupo ñero, todo es superficial Damos redis, lo sabes mi carnal, pon caguas en la banqueta que yo pongo el mezcal Con animal, yeah, que es un animal cuando se trata de la pista Arribar un artista, que no van a derribar Y que suene el trapecista en toda la ciudad Estamos sonando, eso está pasando En la casa de la raza se escucha todo mi bando ¿Cómo la ves, hermano Armando? Qué karma que ni con armas la estén armando Ya llegó otra vez el arte con clase exacto Redacto todo lo que vivo en el acto Comparto conocimientos a novatos Conocincimientos se notan compactos Y a rato que no pegan ni compactos Los mato aunque tengan un contrato Los maltrato, desato el acetato del zapato Pa' que tropiece este chamaco Ya llegó de nuevo la CK La clica que si quieres te puede dar el final Pero no, yo no soy así carnal Recuerda que si haces mal, pues mal te va Ya llegó de nuevo la CK La clica que si quieres te puede dar el final Pero no, yo no soy así carnal De Colima, puro fuego, perro, me nombran volcán Bacobo Iglesia de Ambrador Y aquí el compil premio que tienes que le dar el final Pero no solo 16 Smansen Que lo que aparezca es un plan Ya a幹 oindi, la cabrón Escalante, exquisita te puede dar el final La procesada Gracias por ver el video.